La semana pasada, recordarán, que se empezó a los procedimientos de suspensión y posteriormente de dar baja, ya han aumentado creo que a 50, 50 aproximadamente, y siguen llegando. ¿30 más 50? No, llegaron 30 y de lo que va llegando ya se completan 50 por cuestiones de la cuestión del uso de droga. ¿20 más que ya? 20 más y siguen llegando. Es un procedimiento que se respeta el derecho constitucional a la defensa. Se les notifica, se les informa el resultado del examen, y ellos tienen derecho a manifestar lo que quedan en su defensa y aportar medios de prueba. Se les da un término y luego se emite la resolución para daros de baja. ¿Ha habido despidos ya? Sí, ya. ¿Ha habido protestas? Sí, y recursos también. Ya hay algunas personas que se han promovido un recurso que se llama de, creo que de reconsideración, y otros han promovido el amparo. ¿Y siguen en la postulación? No. No, no están suspendidos.